Hola, te saludamos como cada domingo a través de Facebook en la XEU, tercer domingo de Adviento. Le llamamos el domingo de la alegría. Así toda la liturgia está bañada por la alegría. El profeta se alegra, Isaías, por la presencia del Señor y se llena de júbilo. El salmo responsorial también dice, me alegro en la presencia del Señor. También la segunda lectura nos recuerda que debemos vivir siempre alegres. El Evangelio, Juan, en el capítulo 1, versículos 6 al 8 y del 19 al 28. El testimonio de Juan el Bautista le mandan a preguntar, ¿quién es él? Si es el Mesías, si es el que ha de esperar. Un hombre que se conoce a sí mismo y por eso sabe dar testimonio de Dios, como dirá San Agustín, que te conozca como me conozco yo. Una pregunta podemos hacernos a partir de este texto. En el seminario recuerdo que nos enseñaban en los ejercicios espirituales el examen de conciencia y en la liturgia de las horas que hacemos los sacerdotes religiosos y muchos laicos que ya lo están haciendo. Antes de terminar en las completas, se nos invita a un examen de conciencia. No una mera introspección, como dicen los psicólogos, para situarnos en el presente. No, para sentir dolor, arrepentimiento en lo que nos hemos equivocado y al mismo tiempo tener bríos, propósitos diferentes para que nuestra vida vaya cambiando. Juan el Bautista les dice, yo no soy el Mesías, pero detrás de mí viene uno al quien no me considero digno de desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con fuego. Bien, pues el Bautista nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a darnos cuenta también cuáles son nuestras fallas para allanar el camino del Señor. Él también dice, en medio de ustedes hay uno al que no conocen. Así nos pasa a nosotros también los cristianos de este siglo, de esta nueva época. Jesús está en medio de nosotros, somos bautizados, nos decimos cristianos, pero muchas veces no lo conocemos. Con razón la iglesia nos ha invitado Juan Pablo II en Haití en 1983 a esa nueva evangelización. Y los obispos de América Latina en el documento de Aparecida nos invitan a profundizar en la iniciación cristiana, revitalizar nuestra fe, encontrarnos con Cristo y conocerlo paso a paso a través de la catequesis, a través de una enseñanza continua, a través de la celebración y a través de la comunidad. Es importante el encuentro con Cristo, es importante el discipulado, es importante la comunidad que nos ayuda a conocer a Cristo y es importante la misión. La misión es descubrir a Cristo también presente en nuestros hermanos. Recordemos esa máxima como las palabras de la consagración donde Cristo nos dice, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, esta es mi sangre derramada por ustedes. Él también nos dice, recordemos ese evangelio, Cuanto lo hiciste a uno de estos insignificantes, a mí me lo hiciste. Que esta Navidad cada uno de nosotros sepamos conocernos y sobre todo descubramos la presencia del Dios con nosotros en nuestra vida, en nuestra historia. Bonita semana para todos.